Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo mismo no comprendo Y por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contento No quisiera que de nadie te acordaras Si en tu ser nos has dado el pensamiento Que puedo recordar Otra persona morrá Júrame que aunque pasen mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame que no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que tení Bésame un hombre enamorado Cuando nadie me ha besado Desde el día que nací Quieres, quererme, quererme hasta los lugares Y así sobras la marmura que estoy sufriendo por ti. Gracias.